El bolosito, el bolosito, y más hermosos quinteros, el mazón de ese cachazo, el junior bolis del monado, el continuo, para el patrón somos Sara, Sandra, el pequeño ganes, un arroz, un orgullo, el samurái siempre en mi orgullo, panturina, sabroso, negros, churros delante, para la cita, la mar, Maribel, chamaco, coche, mitri, para el chica, el checo, hacemos siempre, samurái, sabroso, ¡Vamos a los puntos hasta el final! Los maridosos de la SG-14, el gallito su esposa, el bebé gallito Junior, el vecino Peña Junior, el famoso Billy Bull, el aguja, para el charluzba sabor, silla, ese pequeño champion, todos los llamados de San Miguel, ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!